Pero nosotros tenemos mujeres tan valerosas en esta comuna y quiero no referirme a una especialmente, sino a todas nuestras mujeres mapuches que de una u otra manera han hecho aporte al desarrollo comunal y especialmente a la cultura. Quiero agradecer especialmente a todos los representantes de cada comunidad que tenemos aquí hoy día. Quiero agradecer porque se han dado el tiempo para estar aquí y para entender que el trabajo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que hacerlo entre todos, donde aquí en esta tierra hermosa llamada Purén no sobra nadie. Nadie está de más. Nuestras mujeres tienen sus espacios. Hemos ido incorporando gradualmente al quehacer comunal a hombres, profesionales y mujeres mapuches. Porque ellos tienen que tener su espacio. No porque alguien se lo da de misericordia, sino porque nuestros mapuches tienen su espacio ganado y porque ustedes tienen que tomarlo. Ustedes tienen que tomarlo. Razón por la cual yo espero que tanto en la acción comunal, administrativa, cultural, política, nuestros hermanos mapuches vayan teniendo su propia participación. Y sin nada yo me he ido, me estoy volando, me he dando cuenta de que freakin all de mis compañeros en la acción comunal, las que han realizado su familiares como me decretivo, los casa con dioses vayanların en la acción comunal, los hogos de los que están en la acción comunal. por la miembro le paló por dirigir, por el compu la miembro le paló le paló, le paló y sí bastante le palenvado que llegaron a mí, a muy cerca, a muy cerca con nadie, por hoy veímos bastante, si palentó para entrar en el mundo, si palentó para entrar en el mundo, ni las que nos ayudaron, y los que nos ayudaron a entrar en el mundo, por el mundo, por el mundo, y los que nos ayudaron a entrar en el mundo, por el mundo, Así que ahora sería solamente Solamente el colchón, chiquillos Solamente el colchón La calcahuilla La pibuelca Chuchuca Veo una muy chuchuca Carilla Veo la reguada Veo la muy trompe Veo la muy chiquilla Veo la muy chiquilla Esos son los instrumentos que nosotros sacamos por la CONADI Todo eso lo dio con el presupuesto Así que una llamada para los representantes de la CONADI Aquí faltaron cosas a la MENA Así que faltó plata A los niños les faltaron Todo lo que es la parte de prenda Chailunco Y a los niños les faltó el macuín Que no lo tienen Así que esos recursos que tendremos que buscar algún día Eso es lo que nos falta Así que Eso es la MENA Y ahora vamos a hacer una presentación De todos los instrumentos Van a sonar todos los instrumentos Y los llamamos a todos Hacer la inauguración de los instrumentos Así que Coma y acá Esa es la MENA Es la MENA Y ahora vamos a hacer una presentación ¡Gracias! 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 Seguimos entonces con el reconocimiento a mujeres destacadas, mujeres indígenas destacadas de nuestra comuna. Queremos invitar a Juana Wenupi Wenupi por su destacado desempeño en el área de la educación. A Norma Levito Zapata en el área de salud. Bernardita Carrasco Neira en el área cultural. Juana Catrileo Vázquez en el área artesanía. Catalina Barra Collinao por su destacada participación en la Orquesta Estudiantil de Puren. Francis Callao Payali por su participación en la Mesa de Salud Mapuche. ¡Gracias! 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 Continuando con el rescate multicultural de la mujer indígena, queremos invitar a continuación a la señora Francisca Epuñán de Loncoyán, quien también es una destacada representante de la mujer indígena que también nos entrega su arte del día de hoy! ¡Gracias! 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 y 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 o y ¡Gracias! 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 A continuación queremos continuar con los reconocimientos a mujeres indígenas destacadas y queremos invitar a este escenario a Sandra del Carmen Marimán Chureo, ella es beneficiaria de la oficina OMIL, a Herminda Catalán Mulato, beneficiaria de Seguridades y Oportunidades, Silvia Lepicheo Salas, del programa Jefas de Hogar, Nadia Lincolnir Candia, del CERNAM Angol y Juana Millape Ose, también del CERNAM Angol. Invitamos en esta oportunidad a la representante del Departamento de Cultura, la Subdirección Regional de la Conavia, Tamara Salavia, junto a la directora del CENAME, doña Jimena Oñate Ávila, y doña Soledad Molinet Huechucura para que hagan entrega de estos reconocimientos. ¡Gracias! 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 entonces a los alumnos de la Escuela San Alberto y por supuesto al profesor y concejal don Cristian Santibáñez, quien ha estado presente también en esta conmemoración y celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Para ir ya finalizando con las actividades artístico-culturales que tenemos preparadas en esta oportunidad, quiero dejar nuevamente la presentación de la Escuela G63 de Quilaco y su educadora tradicional, señora Juana Huenupi, a realizar una presentación de baile y música tradicional, que es parte también de la adjudicación de este fondo. No dejar de mencionar los más grandes agradecimientos a la persona que a nosotros lo colaboraron en hacer y ejecutar este proyecto, que no fue fácil, fue ganado porque aquí hubieron personas profesionales que a nosotros le ayudaron. En este caso, no dejar de mencionar a la ilustre municipalidad de Purén, con sus funcionarios que fueron en el Servicio País, señorita Tamara, señorita Viviana, que están por ahí, los chiquillos que trabajaron en el Servicio País, don Rafael Riva, que ellos fueron nuestros colaboradores, que lo colaboraron en todo hasta el último momento. Incluso en la mañana, cuando nosotros íbamos a salir del colegio, llegó la señorita acá, no sé cómo se llama, de Servicio País, igual, Singri, ya, ella, que lo fue a buscar y ayudar allá con nuestros niños, porque siempre lo atrasamos. Entonces ella llegó allá a colaborarlo, a ayudarlo, para que, en lo que ella pudo, para poder llegar a tiempo acá en nuestra comuna. Así que me gustaría, antes de que nosotros cerremos, darle un gran agradecimiento a nuestros funcionarios del Servicio País, la buen Rafael Riva, que nosotros hemos trabajado tres años con este proyecto y no se podía salir. Así que en tres años, recién ganamos este proyecto. Me gustaría que lo saludemos públicamente, con un gran aplauso a nuestros funcionarios. Y más, y además me gustaría también, con nuestros loncos que están por ahí, nuestros hermanos mapuches, un gran ababán con la bien, por favor. Y eso, y ahora vamos a interpretar un elcatún. Los hermanos mapuches van a entender, los que no entienden, pensarán, se lo van a inventar, ¿qué estoy diciendo? Entonces, un elcatún que que se llama la flor de la quinoa, ¿ya? Que es un alimento muy ancestral, que nosotros teníamos antiguamente. Así que, aquí me acompaña para el colchum, mi pichilamiel, Jacqueline Nova, la Marispaine, la Cati Millapi, la Coni, y todos mis pichiquilamiel, vamos a alargar mucho, porque si no, vamos a llegar hasta las 4 de la tarde, así que, todos mis pichiquilamiel vienen que están acá. Así que, ya hay, ahora sí. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias también, Juanita! ¡Gracias a todos los niños que en esta oportunidad están entregándonos todo esto con mucha... ¡Adelante Nummer! Gracias por ver el video. 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 que no son premiadas, como las mujeres que hoy día tratamos de mantener nuestra identidad, nuestra cultura, en cada uno de nuestros hogares, conversando con nuestro hijo, a todas esas mujeres tenemos que conmemorarnos entre nosotras.